Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy su amigo Gerardo Medina, me da muchísimo gusto que me acompañe en esta cápsula el día de hoy. Me han estado preguntando qué contiene el multivitamínico 9. Bueno, el multivitamínico 9 contiene los elementos más importantes del complejo B. El complejo B se llama así porque no pueden funcionar las vitaminas solas. Tienen que venir en grupo. Por ejemplo, la vitamina B1, que es la tiamina aislada, no va a dar el resultado que ustedes desean. Se vienen acompañada de la vitamina B2, de la B3, de la B6, de la B12. Deben de venir todos los hermanitos acompañados para poder dar el resultado que nosotros deseamos. Se llama multivitamínico 9 porque aparte de contener la vitamina B1, B2, B6, B12, contiene también calcio, fósforo, vitamina A, vitamina A y vitamina C. Son 9 vitaminas las que contiene este elemento. Y da mucho vigor, mucha vitalidad. Pero hoy les voy a platicar a grosso modo para qué sirven las cuatro que contiene del complejo B. La primera es la tiamina. La tiamina, ¿qué puede hacer por usted? La tiamina favorece el crecimiento. Ayuda a la digestión, especialmente a la de los carbohidratos. Mejora su actitud mental. Mantiene el sistema nervioso, los músculos y el corazón funcionando normalmente. Ayuda a combatir los mareos. Ayuda al dolor dental postoperatorio y ayuda en el tratamiento del herpes zóster. Por eso a muchas personas que tienen problemas de herpes les aconsejan el uso de la tiamina. Es un elemento que se necesita incrementar durante las enfermedades, el estrés y las cirugías. Se le conoce como la vitamina del estado de ánimo por su efecto benéfico sobre el sistema nervioso y la actitud mental. Y tiene un leve efecto diurético. Luego, la siguiente vitamina que contiene del complejo B es la B2. La B2 se conoce también con el nombre de riboflavina. Esta vitamina, al contrario de la tiamina, no se destruye con el calor ni con la oxidación de los ácidos grasos. Es más resistente. Es soluble en agua, igual que las otras cuatro vitaminas. Hay que hacer mención que las vitaminas del complejo B, igual que la vitamina C, son vitaminas hidrosolubles. Esto es que son solubles en agua. No se almacenan en el tejido graso del hígado y por lo tanto no producen sobredosificación ni hipervitaminosis. La necesidad de la vitamina B2, la riboflavina, aumenta en situaciones de estrés. La deficiencia vitamínica más común de los mexicanos es de vitamina B2. Ahora, ¿qué puede hacer por usted? Ayuda al crecimiento y a la reproducción. Favorece piel, uñas, cabellos sanos. Ayuda a eliminar dolores de la boca, labios y lengua. Aunque ustedes no lo crean, hay personas que dicen que les duele la lengua o que les duele la boca, que se sienten muy sensibles, como si los hubieran golpeado. Beneficia la visión y alivia la fatiga de los ojos. Funciona con otras sustancias para metabolizar los carbohidratos, las grasas y las proteínas. La siguiente vitamina es la vitamina B6. La vitamina B6 se le conoce también con el nombre de piridoxina. Esta vitamina, la piridoxina, se requiere para la adecuada absorción de la vitamina B13. Cuando hay una deficiencia de vitamina B6, la vitamina B13 no se puede absorber adecuadamente. Se necesita para la producción del ácido hidroclorhídrico y de la fijación del magnesio. O sea, un elemento tiene una actuación junto con otro para darnos un efecto benéfico. Hay cierta evidencia de que las bacterias intestinales pueden fabricarla. Fíjense qué maravilla. O sea, que las bifidobacterias que nosotros ingerimos, por ejemplo, con el Biolact, pueden fabricar la vitamina B6. Y que esta síntesis es realizada con la ayuda de los alimentos vegetales ricos en celulosa. O sea, en prebióticos. Acuérdense que hay probióticos y hay prebióticos que se obtienen desde la celulosa de la fibra vegetal. Debe de estar presente para que el cuerpo pueda fabricar anticuerpos y glóbulos rojos. Y se necesita en mayor cantidad cuando se siguen dietas altas en proteínas. ¿Qué puede hacer por usted? Ayuda a asimilar adecuadamente las proteínas y las grasas. Ayuda a prevenir varias enfermedades nerviosas y de la piel. Alivia las náuseas. Muchos fármacos hechos para la prevención de los mareos matinales incluyen la vitamina B6. Fomenta la adecuada síntesis de los ácidos nucleicos, que son los ácidos antienvejecedores. Ayuda a reducir la sequedad de la boca y los problemas urinarios causados por los antidepresivos tricíclicos. Reduce los espasmos musculares nocturnos, calambres en las piernas y el entumecimiento de los mismos. Y ciertas formas de neuritis en las extremidades. Funciona también como un diurético natural. Y la otra vitamina B6 que viene dentro del multivitamínico es la vitamina B12 o cobalamina o cianocobalamina. Esta vitamina igual que las otras tres es soluble en agua. Generalmente se le llama la vitamina roja. Muchas personas cuando toman este complejo comienzan a orinar de ese color. Es la única vitamina que contiene un elemento mineral en su composición. Contiene hierro. No se asimila bien a través del estómago. Necesita combinarse con el calcio durante su absorción. Por eso dentro del multivitamínico 9 viene el calcio presente. Y dice que la glándula tiroides para que funcione apropiadamente se ayuda de la vitamina B12. Los síntomas de deficiencia de la vitamina B12 pueden tardar años en aparecer. O sea que usted puede tener una deficiencia muy severa de vitamina B12 y tardar años en darse cuenta. ¿Qué puede hacer por usted? Forma y regenera los glóbulos rojos de la sangre. Por lo tanto previene la anemia. Acuérdense que contiene hierro en su composición. Favorece el crecimiento y el aumento del apetito en los niños. Aumenta la energía. Mantiene un sistema nervioso saludable. Ayuda a la propia utilización de las grasas, los carbohidratos y las proteínas. Alivia la irritabilidad y mejora la concentración de la memoria. Y el balance ácido alcalino en el cuerpo. Estas son las cuatro vitaminas del complejo B que vienen en el multivitamínico 9. Aparte del calcio, del fósforo, de la vitamina A, la vitamina E y la vitamina C. Que es la vitamina B1, B2, B6, B12. Tómenselas y van a sentir ustedes muchísima fuerza, muchísima energía. Van a tener más vitalidad. ¿Qué es lo que normalmente nos recomiendan cuando tenemos parálisis, hemiplegia, neurosis, trastornos de la conducta? Cuando tenemos mucho agotamiento, complejo B. Nada más que recuerden que una megadosis de complejo B, como las que les dan a ustedes inyectadas, muchas veces, si no es que la mayoría, no se logran absorber. Y usted comienza a orinar tiamina, a sudar tiamina, incluso a la saliva que le sabe a la vitamina. Así que tómese una por la mañana y una por la noche. Y va a tener el suplemento adecuado para no tener metabolitos de estas vitaminas en el cuerpo. ¡Gracias!